Amigos míos, primeramente muchísimas gracias a todos los que se preocuparon y me mandaron mensajes súper lindos el sábado que me cogió la migraña, me cogió la migraña esa de ojos tapados, tobay enreda en la cabeza, cuarto oscuro y no querer saber de nada en el mundo. Bueno, no pude estar con ustedes, pero quiero en estos días, en estos días ya, más de dos o tres días, quiero hacer una videoreacción a esto que salió Humberto López con el fiscal lanzando la onda esta de nueva Inquisición, nueva Primavera Negra, anunciando, pero todo es especulación. Todo es como inflar un globo para asustar y quiero videoreaccionar a esto porque es extremadamente interesante. Lo que sí quiero decirle a todos los activistas que están dentro, a todos los que continúan presos, la gente de Obispo, Esteban, Luis Manuel Otero Alcántara, todas las Thais, es que vaya, me da una roña cada vez que tengo que recordar a toda la gente que ahora mismo está en una mazmorra de estos cabrones asquerosos. Pero bueno, hay una cosa que quiero agradecerle a todos ellos para que vean cuán grandes son esta gente que aún estando presos, hay que recordarlos todos los días. Esta gente lograron que los dinosaurios sacaran la cara de ellos a la palestra pública. La demostración esta de lo que dijo Humberto el otro día en el noticiero es una prueba de eso. Esta gente lograron, y cuando digo esta gente digo los activistas, los artistas, las personas que están luchando dentro de Cuba con sus herramientas, a su forma y a su modo, han hecho que los dinosaurios saquen su verdadera cara, su verdadera cara criminal. Oye, mira, nosotros somos así, somos psicópatas, somos cínicos, somos hipócritas y somos cobardes. Porque ahora mismo lo que hizo Humberto López, señores, oye, lo que hizo Humberto López es muy sencillo. Oye, caballeros, Primavera Negra, los vamos a machacar a todos. Aquí están las leyes que podemos meter los 180 años en prisión, colgado de cabeza de una cadena, con la gotica china arriba de la frente. No, pero espérate un momento. Mercenarismo, te voy a juzgar dentro de Cuba, pero te voy a juzgar fuera de Cuba. Estás fuera de Cuba y mueves un dedo con denunciar lo que está pasando en tu tierra, en tu país, a tu familia, a tus amigos, a tu gente. Te condeno desde Cuba y te digo, oye, tienes tantos años, si entras te meto preso. Es una locura, ya no solo voy a meter preso a los que están adentro, voy a meter preso también a los que están afuera. Pero no solo nos quedamos aquí. Ustedes vieron también, como dice Humberto López, que ya mercenarismo es incluso, incluso poner una recarga. Fíjate tú cuán asustado. Por eso yo te digo a ti que esta gente son unos cobardes y son unos pencos. Fíjate cuán asustados están. Ya mercenarismo es una descarga. Ahora cualquier cosa es mercenarismo, escribir un artículo periodístico, hacer un video, todo. Y ustedes saben qué es lo que hay de trasfondo en esto, señores. Y esto se lo quiero decir a mi familia, a mis amigos, a la gente en Cuba que me pueda escuchar en algún momento. Humberto López, porque además Humberto López es la cara visible, la marioneta visible del verdadero Satanás que está detrás. Todo el aparataje militar ese con toda esa pila de dinosaurios, onda secta satánica, chupándole la sangre al pueblo y a nuestra familia. Pero lo que salió diciendo Humberto López con el Fistal es una cosa muy simple. Ellos saben que no tienen de dónde respirar económicamente. Ellos saben que se va a volver la situación en Cuba mil veces más grotesca, que va a haber menos comida, que van a empezar los apagones, los cortes, el agua va a empezar a escasear, que las colas van a aumentar, que el país se va a hundir mucho más en la miseria, que el coronavirus va a acabar siete veces más. Y como saben que el futuro que viene es tan negro, tan oscuro, tan miserable, ellos están tratando de decirle a la gente, cuando se hagan los locos por el descontento popular, por la ira, por la miseria, les vamos a meter la guillotina, el hacha, la horca, el garrote vil. Pero es por eso, porque lo que viene para Cuba en el futuro es más hambre, más miseria, más deterioro y más de todo. Por eso están tratando de poner el parche antes de que caiga la gotera y decir lo que viene es candela. Pero si se hacen los locos, los vamos a masacrar. Y es todo un globo inflado, señores. Pero eso da la muestra de que esta gente son unos cobardes, unos cobardes que no tienen otra forma de ayudar a Cuba que con calabozos, con miseria, y eso no es ayuda, eso es muerte, patria y vida. Nos vemos pronto.